Por primera vez en la historia de los entes de control, por los 32 departamentos del país recorrerá la Contraloría Móvil, unidad de seis ruedas que junto con funcionarios de la entidad y con el apoyo de los colombianos se convertirán en los guardianes de los recursos públicos. Y el propósito fundamental es acercar la Contraloría a la gente. Adicionalmente, la Contraloría Móvil enseñará a los ciudadanos cómo funciona la Control App, una aplicación que permite interactuar con la entidad a través de los teléfonos celulares. Aquí abres en Control App y te dice, dialogue con el Contralor, quiero hacer una petición, opines sobre inversiones públicas, quiero vigilar recursos públicos. Solo con que tengan internet y esta aplicación pueden enviarnos qué queja tienen, qué denuncia tienen. La Contraloría Móvil visitará instituciones educativas, centros comerciales, obras inconclusas, proyectos críticos y elefantes blancos para incentivar el control social a los recursos que pertenecen a todos los colombianos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.